Corriendo sus propios riesgos, el presidente de la República, Gustavo Petro, estuvo en el lugar exacto donde se registró la brutal emboscada de las disidencias de las FARC al Ejército Nacional, que dejó como saldo seis uniformados muertos y otros más heridos. El jefe de Estado llegó a altas horas de la noche del pasado martes haciendo una inspección de lo que ocurrió, revisando también con lupa todo lo que tiene que ver en materia de seguridad y orden público en el municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca. Una situación bastante complicada, difícil, sobre todo por las familias que tienen que hacer el duelo de estos jóvenes uniformados. Se reunió al mandatario colombiano con algunos soldados que sobrevivieron a esta sangrienta emboscada. Habló con ellos, les preguntó cómo estaban, cómo había sido el minuto a minuto de esta emboscada, de este ataque que perpetró, recordemos, las disidencias de las FARC. Él también hizo un recorrido reuniéndose con la comunidad. Al término de este recorrido, también instaló un consejo extraordinario de seguridad para tomar medidas adicionales sobre las condiciones de seguridad. Y estas fueron las palabras del presidente Gustavo Petro una vez que finalizó ese consejo de seguridad para darle más capacidad al ejército en la región, la región viene presentando un alza en su tasa de domicilio y dos respecto al año pasado que ya llega al 60 por ciento, lo cual muestra y en el Consejo de Seguridad de Buenos Aires se expresó una carencia de inversión social en todo el territorio, el Munchique, por ejemplo, las vías, la situación de alto riesgo climático que se vive en la vereda, la falta de compra de cosechas y sobre todo la exclusión de la población juvenil que es numerosísima en el territorio caucano. El reclutamiento de estos jóvenes viene aumentando sustancialmente por grupos que utilizan el territorio básicamente como paso hacia el océano pacífico y en las economías ilegales. Ese reclutamiento de juventudes afro, de juventudes en general caucanas, hace del Cauca un territorio donde una parte de esa juventud se mata con la otra, aumentando la tasa de homicidios y condenando el territorio a un empobrecimiento permanente. Así que aquí se hará una fuerte política social ligada a una mayor capacidad del ejército en el control del territorio. De acuerdo con información que obtuvo en exclusiva semana, el presidente Gustavo Petro ordenó al comandante de la zona que sean trasladados de inmediato los soldados que sobrevivieron. Van a tener también un tratamiento psicológico para enfrentar ese trauma que les causó ese ataque y pues tendrán vacaciones. Usted que está viendo este video, compártelo a través de todas las redes sociales. ¡Gracias!